Mi nombre es Luz Mayra Coronel Rojas, vivo con mi esposo, mis dos hijos. Antes me la pasaba casi toda la mañana en el lavadero. Cuando por ejemplo la nevera no congelaba totalmente como lo está haciendo ahora, en hacer helados se demoraba un poco más en cojarse los helados. Ya llegó el momento de que nos pusieran la luz propia, estamos creo que más cómodos. Gracias a tener la energía propia ya he podido descansar más. Y ahora pues he hecho la ropa a la lavadora y tengo todo ese tiempo para descansar, para estar con los niños. Les podemos poner luz a los cerditos cuando están pequeños, tenemos pollitos, también se les pone la luz para que se abriguen. Las fresitas que van saliendo hacemos jugo cuando no se los doy a los niños y si no después se guardan en la nevera para hacer el jugo al otro día o cuando los niños tengan ganas de consumirse la fresa. Gracias a la corriente o a la energía ya estamos cambiando las condiciones de vida del sector campesino. Con el programa Pasa la Corriente ya llegamos al 97% del país y seguimos trabajando.